la verdad que voy a ir a mis gavetas y encontré esta ticel de golden steak con un número 30 que es mi guapa favorito que es juli aquí porque no es el número 30 yo soy muy bonita, muy disciplinada, camidiosa pero que pasa cuando yo no me pudiera comprar esta camiseta yo no me la pude comprar, ni la compraron caro, no tenía, no era un lujo que me podía dar mi hijo se le pudo hacer esta camiseta que nunca voy a salir de ella miren lo que me hizo un hijo grande, es un mijo horrible porque se me la pule porque normalmente le corté un lujo, casi 30, casi 3, 2 y en el suelo y esta mi groundwater me hice comienza esta y yo la pude aumentar y elounds las dos las tengo guardadas y un día nos sentaremos él y yo y nos reiremos y él se acordará de este detalle porque para mí esta es esta, esta para mí vale más que esta porque ésta me la hizo mi hijo, miren que me dan ese otro de yo, yo soy así, soy una mamá, soy sentimental, eso yo lo amo, yo lo guardo porque lo amo gracias Viva y porque siempre tratas de compraser a tu mamá, esa es una bonita receta preferida, mientras venga a ti te la guardaré y maybe, cuando la paso a uno de mis nietos, pero eso es un regalo maravilloso que me hizo a mi pueblo una historia muy linda que la quería contarte y nosotros tenemos que disfrutar los buenos detalles de nuestra vida y la inocencia de ella que inocencia, que cosa tan triste te amo, te voy, voy gracias a Dios que tu vida eres un hijo especial, un hijo que amo mucho te amo, te amo, siempre me ha dado muchas cosas materiales, cuando tienes buen trabajo, cuando tienes que me va bien, siempre me ha dado me hizo esa confusión, porque la que pude, le compro una cepapia de amor, que es mi querida de amor, pero yo le voy a contar y bueno, me voy a contarle esta historia la impresionante que recién es la que hoy es domingo, que este niño está aquí desde ayer mira, mira, dile hola quédate aquí, ven él está abriendo un viejito, está en mi cama él supuestamente, ¿qué quieres hacer? estoy arreglando mi gaveta, pero apague la luz y dejé todo, porque él se iba a dormir y estoy arreglando mi gaveta miren lo vuelvo de él, mi rumbo de esta casa y nada se va a arreglar, porque él está aquí, él está jugando, él deja cositas regadas regadas, además yo me he arreglado la casa, después que hicieron el piso es normal así estamos, así va nuestro domingo ayer grabé que mi mejor amiga me llevó a comer de mi cumpleaños, ella me había invitado ¿quiere uno? ok, yo te lo doy ahora, pero le encantan estas cositas, le gusta mucho pues así va mi domingo, tranquila, todavía le voy a dar mi gaveta después me voy a dar un bañito, para ver si vamos a comer a la entón de su mamá, diga, ahí se está bañando y él está para la casa de un amiguito pues lo veo ahorita, dile bye bye dile bye mis Gorgias bye, bueno, hasta luego hola, hola mis Gorgias, ¿cómo están? buenos días, buenos días, te habla la Grinca Bloss aquí reaparecí hoy es martes, martesito, martesito martes de venir a saludarles, decirles que los amo que estoy agradecida con Dios por ustedes bienvenido al canal gracias por suscribirse y gracias por estar ahí cambio la luz, ahora hablamos así empieza nuestro vlog de hoy voy a ir a Rose que ando buscando unos body watch que me gustan mucho y aquí me salen más barato que en las tiendas y tengo a las dos los brackets de Abby, que se le rompió uno y la voy a llevar supuestamente hoy vamos a pagar lo que es la sesión de foto de Abby que me queda un poquito retirado donde tengo que ir a hacer el contrato y pagar todo y todos los detalles porque ya Alan dijo que sí y yo creo que él va con nosotros ¿qué más? aquí me abrieron un berlito nuevo ay, 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 qué peligro mis gorgeous hoy me pongo a editar mañana me voy para el hotel de la guitarra que me invitaron todo free, todo gratis ¿ustedes pueden creer de eso? las bendiciones de Dios como llegan bueno, pues es un cuento que se lo he hecho cuando ya esté ahí les voy a echar el cuento las bendiciones de Dios son perfectas uno nunca sabe cuándo le llegan pero Dios tiene un plan en todos los amo hoy es martesito los niños estudiando clase virtual vi dar y te lo hago anoche trabajo esta noche y yo estoy editando pero al pasito porque me cambiaron mi piso mi gorgeous entonces falta buscar el comedor falta volver a organizar entonces estoy depora ¿se dice deporando? ay, ¿cómo se dice esa palabra? deporando, ¿no? como limpiando saliendo de algunas cosas y la que me voy a quedar es la que limpio y miro a ver dónde la voy a poner organizando muchas cosas porque tenía demasiada por tener quiero una casa que se me llama Clear sigo con mi cambio de TV donde la quiero sigo con comprar un mueble excepcional completo que haga la L ahí completa en ese pequeño family que yo misma me inventé quiero comprar el espaldal de mi cama ¿qué más? ¿qué más? ya, estas son las cositas que quiero comprar un comedor un espaldal para mi cama y un excepcional que me coja esta es family completa y así y ya Alan no ha terminado su patio no ha terminado el frente usted sabe que lo de Alan es una odisea se toma su tiempo pero ¿qué vamos a hacer con Vidari? ¿qué hacemos con Vidari? dígame ¿qué hago yo con Vidari? dígame ¿lo mato? ¿lo doy? ¿qué hago? ¿qué hago con Vidari? si lo amo con locura dígame dígame si es un regalo de Dios precioso que me regalo pues me voy aquí voy a echar un vistazo ahí en Berlinton una vez que hay porque ustedes saben que es Berlinton es Berlinton bueno, aquí ando bien tú sabes que yo siempre tengo frío una olevia una sacletica preciosa amo estos lentes me encantan de Gucci me quedan un poco grandes porque eran de mi hijo mi hijo no lo quise yo me lo encarame ustedes saben que yo todo me lo encarame es que al lindo todo le queda bien I'm so so sorry pero al que lindo todo le queda bien la lindura viene de adentro de como tú te sientas Dios nos creó precioso pero podemos hacer algunas cositas para vernos mucho, mucho más lindos ¿qué? comer sanamente caminar aunque sea media hora usar tu protector solar humetante, humetarte los labios y así María se va bueno, los veo estoy hoy con la pila puesta me he tomado oye, me he tomado dos cafés dos cafés estoy aceleradísima los amo los veo más tarde aquí en este vlog de hoy martesito, martesito ¿quién es la más linda? ustedes, mis gorgeous mis seguidores los amo gracias por permanecer ahí a pesar de que duro tanto para postear gracias porque duro mucho para bajar videos pero ustedes siempre están ahí al pie del cañón los amo si no, si te gustan estos tipos tipos de videos por favor suscríbete termina el video completo ya me llegaron 100 dólares de YouTube wow, wow, wow 100 dólares me mandaron ay soy millonaria 100 dólares me mandó a YouTube miren ay, pero ya yo estoy ganando billetes entonces uno de esos 100 dólares ya me llegaron 100 dólares así que gracias eso se lo debo a ustedes sigan mirando los videos completos no quiten los anuncios suscríbete eh, eh, eh mándaselo un amigo para que vea dame un consejo comenta los amo bye, bye pero ¿sabes qué? no voy a entrar ahí a perder tiempo a buscar cosas que no necesito uno va a estar gastando dinero por gusto, señores mi daddy lo es rico y yo no he hecho ni una presentación ni un equipo ni un equipo de lo que venga así que ustedes ustedes salen estoy pero Dios es bien y maravilloso yo sé que Dios va a hacer la obra pues se lo veo ahora que llegue a mi Rose mi orden ya vine de Rose como siempre gasté muchísimo dinero bueno, llegué a la casa le enseño voy al correo ya fui al correo y se me quedó un lente blanco unos lentes blanco que la clienta quiere y tuve que volver a la casa ahora voy para el correo a poner este paquete y ya vuelvo para la casa a buscar a mi casa miren, yo tengo la metanción aquí todos traje ordenado así que me va a poder irme como ella como ella ella fue mi primera compra para regalar mi casa así que no se quiera una y café porque ella es mi primera compraba gracias a Dios por ser mi primera compraba aquí me puse la palabra un regalito que le traigo a una de las enfermeras y ya llegamos aquí no creo que dure mucho porque estoy rápido ya yo le he grabado aquí esto antes lo veo ahora bueno mis cordias ha sido mi martes ahora voy a hacer mis ejercicios porque va a caminar pero no he podido caminar hoy y entonces voy a hacer mis ejercicios de brazos lo que yo siempre hago ahorita a las 9 tengo la reunión de mujeres que es por zoom entonces lo veo más tarde a ver cómo sigue en mi martes y Dari va a cocinar algo que lo comenta buen provecho porque la vamos a comer tiene que belleza y su vida carne, zucchini, zucchini y churro y su rasgo y su vida así que buen provecho que Dios le bendiga yo dejé el carro lavando y lo voy a olvidar y venimos aquí a atlasca a comer algo déjenme notarse porque aquí miren porque era un calor que no aguantaba dejé mi carro lavando y Vidari para salvarme ay mi salvador el Vidari que rinde más que el arroz de Vidari ay Cristo de la misericordia pacientes a mi día, buenas, te habla la gringa plus, bienvenido al canal vamos a comer algo porque me voy a tomar una sopa y tengo una salidita que ahorita le cuento vamos 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 Miren mi outfit Aquí estamos para chequearnos en el Harro Café Vamos con las niñas y Erizo Mianiorita Este es mi outfit, miren que rico Miren este enterizo y este zapatico ¿Y ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos esperando Miren, me encantaron estos zapatos que compré Esta fue de la ropa que compré en Roche, nunca le entendí ¿Qué? 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 Ariadna, Ariadna la grande trae 311, ¿no es? Mi gorgeous, así sigue mi miércoles, miércolesito, miércolesito, miren con este outfit que me encantó Y mi maquillaje es by me Me hice este maquillaje porque voy a hacer unos videos de los accesorios y de los lentes Pues así va mi miércoles, aquí estoy en el hotel que me regalaron 3 días desde hoy hasta el viernes Recansando y pasándola bien, de verdad que el Señor bendice a sus hijos, ¿verdad? Pues los amo, los veo ahorita, feliz miércoles, las niñas están para la piscina Estos son uno de los anillos, miren que belleza Así que vamos a estar grabando allá abajo en la piscina Bye, bye Lo veo ahorita Ya prendió la guitarra, ya prendió, aquí estoy frente a frente a la guitarra Esta es la niña que anda conmigo, este es Abby y este es Erickson que está ahí Mi Gorgeous, ya fuimos a comer, este es mi outfit de ahora Comimos algo, hemos, eh, miren que cosa más hermosa, miren Estaban impresionando y caminando un ratito porque ya yo estoy, yo estoy bien cansada Yo me quiero ir para mi cuarto, quiero estar tranquila, quiero estar relax Y de verdad que ya estoy, mañana es otro día, no se puede afanar tanto Así que a lo mejor ahorita me despido, pero así va mi noche El mismo moñito, el mismo maquillaje y nada más la ropa diferente Pero ya no vamos para, yo me voy para la habitación, ellos van a seguir impresionando todo Voy a salir ahí a ver si le grabo para que vean la guitarra con la luz más de cerca Pero vamos a ver, lo veo ahorita, bye Mira a mi sobrina inventando Mira una foto ahí con toda esa guitarra que linda Good morning, good morning Yo me levanté desde las siete, ¿cómo están? Aquí estamos, en el hotel de la guitarra, en Arro Café Yo me levanté desde las siete porque estaba en mi lina de oración La piscina la abren a las ocho y son las de aquí algo ahora mismo Yo estoy levantada desde las siete Los niños están durmiendo todavía Lo bueno es que hoy no hay clase, eso es lo bueno Que hoy no hay clase Yo lo que no había visto todo esto completo, porque de verdad que esto es tan grande Que yo no he tenido tiempo de caminar todo esto Yo estoy muy cansada, de verdad, para andar en tantas cosas Y mi luz me quedó bien lejos Ahí tenía una vuelta bien grande para yo llegar aquí Para yo llegar a muchísimas cosas tengo que dar una vuelta grande Pero quería hacerle un poco de video Antes que llegue toda la gente ahorita Pero el lugar está muy bonito Se los recomiendo Tienen una playa, pero no sé ni por dónde queda ni por dónde irme Más tarde la exploraré Y se la enseñaré Pero el lugar está grande Está muy bonito todo, de verdad Muy limpio, mucha ingenio Mucha atención Mucha gente pendiente a todo, de verdad Estas son como cabañitas Cabañitas Mucha seguridad, mucho cuidado Esto es como Esto da la vuelta completa a la piscina Da la vuelta completa Te digo que es tan grande Que de verdad es bien grande Bien grande Bien grande Esta muy bueno Este día tan precioso lo ha regalado el señor Ayer estaba el día precioso También los niños han disfrutado bastante Están tan mal Pues así empieza nuestro día Que Dios me precioso Que tengas hermoso hermoso y amable El señor guarde su casa y su familia Voy a tomar café Voy a ir a la habitación Por que los niños quieren supuestamente desayunar miren que es famoso ahí se mete con su familia miren y no necesita mas nada aquí se pasa una y un día miren que belleza miren pero ya esta puede volver miren que belleza miren que belleza que lindo es que te digo que esta cocina es tan grande ya da la vuelta completa es bien grande todo este es muy grande miren miren oh miren la playa será esta la playa miren es que es bien no no pero esta hermosa la verdad es que vale la pena es muy lindo vale la pena muy lindo muy lindo yo quería una habitación con balcón como esta pero no hay disponer no hay es cualquiera que yo quería mi habitación miren que belleza miren que belleza bueno mi gorgeous nos vemos mas tarde y porque así empieza nuestro día que Dios los bendiga los amo gracias por suscribirte gracias por ver los videos eso si en la piscina tiene que andar con esto te dan esto que tenga un hermoso día que el Señor bendiga su casa y su familia gracias por ver los videos gracias por suscribirte gracias por estar aquí lo veo ahorita hola 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 aquí estoy mis cortes haciendo mis ejercicios aquí en mi máquina porque aunque estamos de vacaciones no podemos dejar de hacer nuestros ejercicios aquí estoy y miren la vista que tengo miren la vista que yo tengo mis cortes aquí donde estoy haciendo ejercicio esta es la vista que tengo así va nuestro jueves que Dios se lo bendiga este es un hermoso hermoso jueves que el Señor bendiga su casa y su familia y que el Señor los sostenga los ame plesium bueno feliz jueves el plan es hoy piscina playa y estar aquí este hotel tiene de todo de todo tiene playa tiene piscina tiene un pequeño jacuzzi en el medio de la piscina tiene muchos restaurantes tiene muchos casinos y esa es la actividad que hay aquí yo lo que quiero es relajarme y descansar mis hijos han disfrutado miren aquí estoy en mi máquina este es el gimnasio el Señor que limpia y yo bueno este es el Señor que limpia un Señor en la máquina corriendo otro haciendo pesas y yo cuatro personas nada más hay y para entrar tú tienes que entrar tú te piden tu tarjeta de de número de tu habitación bueno mis corja feliz día los amo muchas bendiciones mis corja mis corja ahora que mis niños están comiendo estoy la amiguita de Adi ella ordenaron eso digan good morning corja muy bien aquí le estamos pasando bien en Jardro Café yo pedí mi cafecito porque ustedes saben que yo a esta hora no como yo empiezo a comer después de las 2 de la tarde y además estoy esperando a my big daddy mi big daddy que viene ahorita y a lo mejor almuerce con él pero así va esto miren está riquísimo a mi big daddy y yo ese chocolate miren riquísimo todo la que Edison está esperando chocolate y miren que linda se pusieron ella después de aquí vamos para la piscina ya trajeron la de Edison ya trajeron la de Edison ya trajeron la de Edison miren ese panque miren ese omelette ¿como se llama esto papi? con papas con papas pero la colpa meridiana que me hacen que yo creo que están en punto todo pero esto es para buen provecho porque mis niños ya están comiendo miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.